Ahora por supuesto, el rey que siempre damos vuelta por acá, los precios más o menos se han mantenido con respecto a lo que estaba la semana pasada, lo que sí ha caído es el consumo o por lo menos al día de hoy, tuvieron un miércoles bueno, pero hoy mismo se ha caído bastante lo que es la venta, ellos prevén que entre un 20 y un 30% puede llegar a caer lo que es la venta en sí a comparativa de otros años lo que sí me llamó la atención, fíjate, fíjate ahí arriba la pelota golazo que estaba a 12.200 pesos la semana pasada, hoy 7.500 o sea que hay algunos elementos que por ahí están disponibles en promociones como siempre nosotros te decimos, hay que dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, caminar, caminar, caminar porque siempre podés encontrar precios, lo único que tenés que hacer es un poco ávido y patear un poquito de más para encontrar cosas ejemplo que veíamos la semana pasada, acá, por lo menos en esta importadora siguen estando estables los precios para lo que es mañana que todavía no les han confirmado, a ciencia cierta pero estarían abriendo horario extendido viernes y horario extendido el sábado viene Reyes, mañana y estamos viendo nuevamente en Rodney lo que son juguetes, la gente por supuesto comprando y demás hicimos la consulta, ¿cuánto están los juguetes en general? en general se están manteniendo los precios desde todos los formatos ya en la visita anterior estuvimos dando vuelta también en importadoras y lo que son los juguetes van desde 3.500, un ticket por medio hasta los 20.000, 25.000, lo que más se está buscando en general la particularidad que me pasó aquí es que puntualmente ya la gente ha empezado a comprar lo que son las mochilas para el cole que en este caso han bajado cercano a un 15% de lo que era el valor original o por lo menos el que estuvo publicado en diciembre del año pasado así que ante esto también puede ser que haya una pequeña modificación en lo que es los Reyes en este viernes dado que los útiles escolares pueden pasar a ser también o los utensilios como el tema de las mochilas pueden pasar a ser también parte de los regalos para el próximo viernes habrá que ver exactamente si hay alguna modificación mañana por lo pronto también en horarios casi todos los comercios han indicado que van a estar abiertos horario corrido bien ya estamos no busques por el teléfono de corrido dice que van a estar trabajando de corrido y tampoco ni ni ni